Hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Acá me encuentro en Barracas, ciudad autónoma de Buenos Aires, donde están construyendo la estación elevada Buenos Aires. Creo que va a ser el nombre. O sea, sería intermedia. Ya hay una terminada que es Dr. Sáenz, actualmente la cabecera provisoria. Este viaducto va a continuar hasta la estación Constitución. O sea, lo que termina también es Ferrocarril Roca. Termina o comienza, depende del punto de vista que se mire, ¿no? No, 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 no. El Sárgila 1100. Bueno, voy a tratar de grabar lo que pueda, porque está sovignando. Lo cual no me va a dejar grabar el video. Sí, se nota un importante avance en lo que es la estación elevada de Buenos Aires, y la continuación del viaducto, sí, hacia la avenida Pinedo. Bueno, pensaba ir hasta allá, pero bueno, el tiempo aparentemente no acompaña, y bueno, grabo lo que puedo. Bueno, como dije, estamos hablando de un viaducto, el cual es la extensión del ferrocarril de Grano Sur. El cual tiene su cabecera cerca de acá. Ahora con esta extensión va a llegar a la estación Constitución, como dije. Bueno. ¿Qué es un viaducto? Después iba a grabar otros viaductos también. Pero el viaducto... Esta extensión es un sistema de carriles elevados para el tránsito y transporte público de pasajeros. Bueno, en este caso implica el paso del tren de la línea Verano Sur. Bueno, acá se puede apreciar la construcción de las escaleras. Arriba están haciendo techos. Bueno, como dije, esta es la continuación del ferrocarril de Grano Sur. El cual no solamente se está extendiendo hacia la estación Constitución. También están recuperando ramales. Sentido, digamos, por el lado de Navarro, Lozano. Ya suena rural ahí. O sea, este es el ferrocarril que pasa por, por ejemplo, La Ferrer, Tapiales... Este es el mismo ferrocarril. Lugano, que es más cerca de acá. Soldati. Los orígenes de este ferrocarril... O sea, el ferrocarril en sí, Verano Sur. Se llamaba a la CGBA. Compañía genial de ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires. Estación Cabecera, como dije, estaba acá cerca. Buenos Aires. Y bueno, tenía muchísimos ramales. Va, muchísimos. Seis ramales. El G1, G2, G3. El G3 es un ramal que salía de González Cantán y terminaba en la plata. Después el G4 es el que están... O sea, Semillars. Semillars. Que hace poco llegó el tren. Volvió, por suerte. Y qué bueno que vuelva el tren. Y que se hagan este tipo de obras. Esto es muy positivo. Ferrocarril. El Millars tiene un ramal que va... A Navarro. Que está en obra. Antes de llegar a Navarro, tiene una estación Lozano. Que pertenece a Partido de las Heras. Y después otro ramal que es el ramal troncal sería el G, que sigue sentido a Mercedes. De hecho, es un tren turístico que hace Mercedes tomar cofre. Bueno, la vía continuaba hasta Rosario. La cual empalmaba con toda la línea Belgrano. O sea... Después queda línea Belgrano. A lo que es... Es una de las redes de ferrocarriles más largas. Más intensas. Belgrano. Bueno... Bueno... Como decía el ramal G... Esa principal terminaba en Rosario. Pasaba por ciudades importantes. Bueno, como Mercedes... Salto... Pergamino... Entre otras. Bueno, muy bien. Espero que les haya gustado el video. Y próximamente haré otro. Saludos. Aguante el progreso. Y aguante... El querido Belgrano Sur. Y todos los trenes. Suertes. Suerte para todos.